Carlos Kat es presidente de OCE, está en línea. Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Bueno, ayer hablé con Goncalves, titular de Defensa Civil. El foco de la charla estaba puesto en esa imagen, que creo que fue un gran impacto en Mar del Plata, con 70 y pico, 80 milímetros de lluvia caída en un área de la ciudad, que es un área como de valles y colinas, donde un colectivo queda allí bloqueado. Y, bueno, que abre también con esa imagen tremenda toda la cuestión que tiene que ver con todo lo que está pendiente de obra todavía. Yo pregunté por qué ahí se producía esa situación y me dijeron que el último presupuesto que tenía OCE era de 33 millones de dólares, me dejó helado la cifra, para poder hacer toda la obra que ese sector de Mar del Plata necesita. Y, bueno, quería preguntarte esto en función, además, de tu reunión con los vecinos autoconvocados de Estación Chapalmaral. Bueno, a ver, yo comparto y comparto tarea y compartimos los momentos críticos con Rodrigo Goncalves de Defensa Civil y desde hace muchos años. Hemos visto, digamos, tormentas mucho más severas, mucho más sostenidas en el tiempo. Y, evidentemente, bueno, la mano del hombre ha transformado el espacio en el cual habitamos, en nuestra ciudad en particular, un territorio que estaba atravesado por cinco arroyos y hoy tres de esos arroyos han sido aguantulados o modificados artificialmente a través del sistema de conducción, pensando que era el hombre con la ingeniería podía resolver todos los problemas, y claramente se pueden resolver. La cuestión es el costo económico y, digamos, la escala de las obras que hay que hacer cuando tenés toda una ciudad consolidada a la cual hay que ir atravesando. La tormenta del otro día tuvo un factor que yo creo que fue favorable, que tuvo una presencia mucho más costera que interior, es decir, no afectó tanto, no descargó tanta agua en las zonas altas como Batano, Sierra de los Padres, por lo tanto, el oeste de la ciudad no se vio afectado, quiero decir, hubiera sido mucho peor, porque tenemos muchos sectores del oeste sobre el eje, digamos, entre el duro Colón, Constitución, que todavía no tienen ninguna obra de infraestructura, ninguna, no es que quedaron chicas, es que sencillamente la ciudad fue creciendo y no hubo obras, y son las que son más difíciles. Estas cifras que vos tirás, seguramente hablaban de las etapas que quedan pendientes del arroyo del barco, que sí tienen esos valores, y un nivel de complejidad de ejecución cada vez mayor, porque en algunos casos la distancia del punto que se está inundando, llamemos barrio Autódromo, Belgrano, barrio Los Tilos, a la salida al mar, tiene toda una ciudad enorme, una distancia por recorrer que es cada vez mayor, y cada vez más compleja respecto a interferencias, digamos, hace 15 años, cuando hablábamos de esto, en mi paso anterior por horas sanitarias, por ejemplo, no había fibra óptica enterrada, por decir algo, ¿no? Entonces cada vez se hace más complejo, y entiendo yo que en la medida que las economías, ayer hablaba con un funcionario de muy alto rango a nivel nacional, y ambos coincidimos con inflación del 8% mensual, no hay obra pública grande, esas que requieren dos años, dos años y medio de ejecución, que una pueda planificar y presupuestar adecuadamente, porque todo el tiempo te sorprende que el número que habías calculado era chico. Yo creo que la ecuación, una vez más, es, bueno, primero ir mejorando algunas conductas de nuestra sociedad, que yo creo que van mejorando, no soy pesimista en ese sentido, claro que todavía falta, y sobre todo tratar de tener un escenario económico donde uno pueda planificar el mediano plazo, que es indispensable para las grandes obras. Nosotros estamos haciendo obras pequeñas, nunca nos detuvimos, pero sabemos perfectamente de cuando planificamos el presupuesto de inversión para el año que viene, o pedimos obras en nación o provincia, tenemos que pedir obras cortas, cortas en plazos, porque si no, el riesgo es que quede todo sin terminar, o todo por la mitad. En ese sentido, y empalmo las dos preguntas que me hiciste en una sola, parte de eso también tiene que ver con la reunión que tuvimos con los vecinos de Estación Chapalmalal, que es un sector muy alejado de la ciudad, que bueno, que ha crecido en los últimos años, que este es otro fenómeno, a peor situación económica, en vez de tratar de aprovechar más lo que tenemos, que es las áreas que ya cuentan con servicios, la gente, por una cuestión de necesidad y de posibilidad, se va a vivir al terreno que le resulta accesible de comprar, que se cree que no tiene servicios. Todos sabemos que un terreno con agua, con agua caída, vale bastante más que un terreno que no tiene nada. Se genera una nueva demanda que hace 10 años atrás no teníamos. Así que bueno, lo que acordamos con los vecinos, las obras sanitarias, ya hizo el anteaño una segunda perforación en Estación Chapalmalal, es un lugar que estaba trabajando con un solo pozo y con un sistema muy precario, digamos, en su matriz de diseño original, porque era por un lado muy pequeño, tanto en dimensión como en cantidad de habitantes, y hoy se ha duplicado. Este año, el año pasado licitamos y este año se terminó la impulsión de ese nuevo pozo con el pozo existente como para poder inyectar más agua, y ahora estamos presentando seguramente ante las autoridades de provincia de la elección provincial de Aguicloaca, el proyecto de red y de refuerzo de red para poder dar agua a todo ese sector. Bien, decime, en ese sentido, ¿no? Está muy profunda el agua potable ahí en esa zona de Chapalmalal, ¿y cómo juega en esto la cercanía de todo lo que es el desarrollo que se está haciendo con respecto del océano, porque debe haber algún punto en donde el agua puede ser salada? No, bueno, en este caso en particular no ha llegado la impulsión salina hasta ese sector, claramente en riesgos en los corredores costeros, o sea, tanto al norte como al sur, nosotros sobre todo al norte tuvimos que ir desactivando muchas perforaciones que abastecían de agua dulce en la ciudad por el proceso este de generar un cono de depresión cuando nosotros bombeamos el agua en esas perforaciones y se empezó a meter por abajo el agua salada. En Colonia Chapalmalal, como en tantos otros barrios, el problema es que convivimos con un territorio que hay zonas con la piedra a flor de piel y no es lo mismo una perforación en piedra que una perforación, digamos, que no tenga que atravesar piedra, tanto en el costo y en la dificultad como en lo que rinde. Entonces, digamos, tampoco es razonable hacer una perforación en piedra cinco veces más cara porque tampoco da tanta agua, digamos, no es como chupar agua de una esponja, sino chupar agua de un pozo de piedra, digamos. Con lo cual lo que hay que hacer para esos sectores es perforaciones en otro lugar, que es lo que ya hicimos, donde uno pueda eludir algún manto de piedra muy cerca de la superficie y después con conductos tipo acueducto o impulsiones, como le llamamos nosotros, poder transportar ese agua hasta el lugar del consumo. Esa es la ecuación más razonable y es la que se ha usado toda la vida. Claro, los vecinos dicen, yo traté de hacer una perforación, pero acá a los tres metros hay pílegra. Y la misma dificultad de escala doméstica se replica cuando vos tenés que hacer una perforación que te tiene que rendir 15, 20, 30 metros cúbicos por hora y no llega ni a medio. Entonces, lo que hay que hacer es el pozo lejos y tirar una cañería. Claro, claro. Y todo eso, bueno, evidentemente tiene un costo importante, ¿no? Y sí, a ver, nosotros estamos calculando una inversión ahí de unos 300 millones de pesos, con el conjunto de una perforación adicional que vamos a hacer nosotros, la sacamos de ese costo, es una tercera que vamos a hacer nosotros para tener backup y salir de la precariedad histórica que tuvo todo el sistema. Tan precario es que el tanque de agua elevado que hicieron en los 80 en la estación Chapalmalal está más abajo que las partes más altas del barrio, con lo cual ni siquiera sirve para presurizar la red, el tanque que tenemos la vamos a tener que presurizar con sistemas de bomba. Y bueno, hay toda una discusión, ayer la abordamos todos con los vecinos, fue buena la reunión, donde nosotros tenemos muy en claro cuál es nuestro rol, somos una empresa municipal cuyo objetivo es llevar agua potable y coata a los barrios. También somos claros a la hora de cualquier planteo, digamos, de aclarar que no hay un solo barrio que le falte el agua. Hay muchos lugares donde todavía no llegamos, donde las dificultades son distintas, y donde hay que ir buscando un esquema de fijar prioridades por la cantidad de personas, por el tipo de inversión que hay que hacer, y por la facilidad técnica que tengan las cosas. Por eso vamos licitando lo que nos queda, digamos, con alguna infraestructura ya existente a mano, entonces podemos ampliar redes con un costo mayor y llegando a mucho más vecinos. Cuando vos tenés, no es lo mismo tener 10 casas por manzana que tener 2, porque el costo de cubrir una manzana es la misma. Entonces, el manejo de los recursos públicos requiere también, digamos, dar una racionalidad cuando uno toma decisiones. Ahora, ahí en esa zona, entre la costa, entre la costa, y donde están los barrios privados, bueno, hay inversores y jugadores grandes económicos. No hay posibilidad de hablar con esos operadores y decir, bueno, miren, a ver cómo hacemos para que ustedes participen del esfuerzo económico, porque en definitiva es lo que va a terminar favoreciendo el desarrollo del área, ¿no? Sí, claro. A ver, los barrios cerrados se autoabastecen. Nosotros no le damos ni agua ni servicio de toaca a los barrios cerrados. Entiendo que en el futuro, cuando tengamos capacidad, los barrios cerrados al sur, estoy hablando que hoy no tenemos capacidad para brindarles el servicio, porque el sistema Coducto Sur está al borde de su funcionamiento, y tenemos un proyecto muy grande para poder hacer todo un sistema de trasvase de agua del norte al sur, que requiere inversiones grandes. Entonces, probablemente ahí sí, si es de común interés, lo mismo que la coaca, los barrios cerrados tienen plantas de tratamiento, pero una planta de tratamiento, digamos, es como un auto. Además de construirlo, después hay que mantenerlo, porque si no, después no anda. Y es muy probable que en algún momento busquemos una alianza estratégica con ese nivel de inversiones para hacer infraestructura en forma conjunta. En algunos de los barrios que están apareciendo en corredores de la 226 o de la Ruta 2, sí estamos hablando de proveerlo de agua nuestra, obviamente con una garantía de pago del 100%, ¿no? Y con la sobra de infraestructura a cargo de ellos. Bueno, está bueno que esto se pueda, digamos, visualizar y que en algún momento se pueda verdaderamente llevar adelante. Te dejo una cuestión más. Ah, bueno, este es un tema que el otro día muchos vecinos lo plantearon, acá Laura me lo vuelve a plantear. Si no hay manera de hacer reservorios pluviales intermedios para que toda el agua de lluvia no vaya hasta el mar. Te lo traslado, no tengo ni idea si esto es posible o no, ¿no? No, a ver, la respuesta a esa pregunta sería, que sí es un proyecto que venimos desarrollando hace muchos años, es sistema de retención de agua, los famosos reservorios, antes de que el agua que proviene de las zonas altas ingrese a la ciudad. Eso sí está en nuestro esquema de proyecto, digamos, y no se había pensado, digamos, tras los años 2000 lo único que se pensaba era hacer caños para sacar el agua al mar. Nosotros empezamos a discutir en alguno de estos sectores que se describía del oeste de la ciudad, sobre todo, que reciben agua de tierras altas que vienen a través del campo, si no hay que retener antes y después que pase el pico de lluvia, la infraestructura existente la pueda sacar hasta el mar. Si no, tenemos que tener siempre el doble de capacidad de conducción, es decir, caños cada vez más grandes, lo cual lo hace económicamente inviable todo. Entonces, una opción intermedia y eficiente en términos económicos es, para aprovechar lo que ya existe, realmente retener aguas, tierras afuera, en aquellos lugares donde se puede y donde se necesita. En los barrios donde la salida al mar está más o menos cerca, esa misma foto de la cual vos hablas, en el momento que era algún barrio del sur, con puntos bajos que se inundan, cuando afloja un poco la lluvia, el agua tiene como salir. Hay lugares que el agua no tiene como salir, que son los más preocupantes. Bien, y finalmente te cierro con esto, porque, bueno, me está escribiendo acá Carlos, dice, retener el agua en Laguna de los Padres. No sé si es viable eso, porque eso sería el agua que viene de arriba, del lado de la sierra, ¿no? Sí, claro, de hecho funciona ya. Hace muchos años el arroyo, el arroyo de los Padres carga la laguna, ahí hay una compuerta que intenta regular hasta que llega una cota, digamos, que la supera, y después se transforma en el arroyo de la Tapera, que es el que pasa por la Florida, que sale por Parque Camet, y se trata de regular aguas arriba. Un poco replicar eso que la naturaleza hace, que es generar lagunas para retener. Lo que pasa es que hay enormes cantidades de zonas laguna pequeñas, bastante más pequeñas, que hoy están hechas a ciudad. Acá en esta ciudad hay una laguna que llamaba Laguna Corrientes, y hoy eso es el barrio Alfar, que se canalizó con una salida al mar, pero la topografía laguna queda. Cuando el arroyo no da más, vuelve a llenar la laguna e inunda el barrio que está plenamente consolidado. Sí, sí, bueno, ese es todo un tema de visualización. Bueno, gracias, como siempre, Carlos, que tengas una buena jornada, muy amable. Gracias a vos, José Luis, un saludo a todos. Bueno, Carlos K., presidente de OCE, bueno, muchísimos, muchísimos mensajes.